El Hotel Quintamaruca está en Bernal, a 700 metros de la Peña de Bernal, y ofrece wifi y aparcamiento privado de forma gratuita. Algunas habitaciones tienen terraza o balcón. Todas incluyen baño privado con ducha. La recepción está abierta las 24 horas. El Aeropuerto Internacional de Querétaro, el más cercano, se halla a 46 kilómetros del Quintamaruca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com